Siempre que escuches caporal, de mí te acordarás ¡Suscríbete al canal! Dices, ¿a dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así, si todo se lo abrí ¡Sí! ¡Ah! ¡Porque somos grandes! ¡Branqués! A ver si nos cantamos a todas las mujeres ¡Sacrano a todos! ¡Es morir! ¡Penada y no! ¡No brilla! ¡Brai! ¡Brizo! ¡Pero ser el dueño de tu amor! ¡Susimas distancias, mi temor! Siento tus labios belleos Dices que tanto besé ¡Estoy llorando por tu amor! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Palmas! ¡Farsa mi negra! ¡Negro! ¡Sí, sí, sí! ¡Negro! 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 ¡Gosa! 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 ¡Gosa que goza! ¡Gosa que goza! ¡Cómo dicen! Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos que la noche se acaba, vamos a gozar Cintura, cadera, cintura Morenita, corazón de fuego Morenita, corazón de fuego Y que se tumben esos cascadeles cargados de fuerza ¡Súbelo! ¡Returba, returba, returba, returba! ¡Fuerza negro, el negro! ¡Fuerza tú, negro, negro! ¡Baila, fosa, ajá! ¡Con las palmas arriba! ¡Malditas arriba que es mi... ¡Cintura, cadera, cadera! ¡Cintura, cintura, cadera, cadera! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa, fa! ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Qué soy? ¡Qué soy... Somos los que bailan ¡Lo despedimos! ¡Fuerza, vamos! ¡Os amito! ¡Ahí nomás! Gracias por ver el video.